¿Qué quiere, doña? Una noche de tormenta más, joven suelo. Encuentra la agoría de Klaus, el gran tiburón blanco. Tengo que acabar con esto una vez por todas. Pero decime dónde está, amiga. Decime dónde está. Tireme un tip. Hora de la venganza, o sea, me vuelve a dar la misión de antes. Eh, decime dónde está. No me acasé. A ver, eh... ¿Qué tenés para vender? Quinta piezas de un solo uso, pero mejor las de armas. Eh, 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 eh. Eh, Klaus, ¿dónde carajo puede estar Klaus? Tiburón blanco. ¿Y qué sé ya dónde está Klaus? No me voy a poner ahora a pescar a Klaus. Lo tenés que haber habiado antes. A ver, eh, he instalado que te cuento que sí. Esto, el láser falta. Eh, Pancho Pip hoy. Esto lo voy a hacer hoy. Eh, la, 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 la. Me han dicho que busque vórtices en una noche tormentosa. Ok, primero, voz desmarcar. Voz marcar. Y, 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 dijo noche. O sea, que estoy en la tarde y no me sirve absolutamente. De nada. ¿Cómo hacía para pasar buceo? Vamos a hacer a Michael Bang. La siguiente noche vamos a probar de buscar a, a Klaus. Eh, porque, pues igual tenemos que esperar un día más para que el láser termine de cortar las raíces del árbol, eh. No, 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 no olvido de eso. Acuérdense que tenemos, estamos esperando que se corten las raíces del árbol. Me pidió dos días para eso y tenía un día para, para Michael. Así que no estamos perdiendo el tiempo. Es tiempo bien invertido. ¿Qué haces el piltrafo ahora? Absolutamente la voy a pescar este caballito de mar. Eh. Y me tomo el palo. Preparate, eh. No sabés lo que vas a probar, Michael, eh. Preparate. Fiu, qué calor que hace aquí. ¿Está lista ya la comida? No me mientas. Si no está lista, no te regañaré. Aquí tienes. Esta comida hará volar tu imaginación. Ja, ja. Sí que parece un plato explosivo. No tiene, claro, explosivo justamente Michael Bay, ¿no? No tiene mala pinta, pero ¿se corresponderá su apariencia con su sabor? Primero pruébalo. Es el chakra. Oh. Ay, se lo sirvo yo. Ah, pero qué nivel. Se imagina que se me cae. Ja, ja, ja. La cago pero fuerte, eh. Michael. Sí, sí. Ah, sí. Comienzo a sentirla. Mi alma rebosa de la más poderosa inspiración. Hacía mucho que no sentía así. Este arroz. Es más fácil encontrar un arroz así en esta zona. ¿Cómo, cómo lo has? Me ayudó un amigo. Me alegro que te guste. Ew, ew. Dave. Si sigas haciendo esas películas tan maravillosas que me llegan al corazón, siempre sabes venir a mi restaurante. Es un hombre muy particular. Me gusta tu estilo. Quizás debería ambientar mi próxima película en un bar de sushi. Debería protagonizar a un hombre con un lanzamisiles en una mano. Sí, es él. ¿Qué tipo de historia es esa? Ja, ja, ja. En cualquier caso, creo que gracias a vosotros tengo todo lo que necesito. Ese es el póster de Samurai Robot. Está firmado por mí. Puedes quedártelo como regalo. Oh, cielo. Samurai Robot. Ja, ja, ja. Te va a encantar mi próxima película. Va a ser muy emocionante. Ajá. 50 me gusta. Ew, ew. Ew. Bien, bien, bien. Para, yo puedo... Oh, no sabía que tenía platos nuevos. Y carísimos como ellos solos, eh. Oh, los platos más caros del mundo. Bueno, hay dos caros, pero el resto más o menos. No, no es tanto. Voy con este. No me digas... Ah, está en la angosta este nuevo plato. No, no, no hay idea, no hay idea. Bueno, bueno. Yo me voy a ir ahora. ¿Por qué, Piltrafa? Porque tengo que bajar a ver si encuentro a Klaus. No voy a atender el restaurante hoy. Me vale verga. Porque ya hay peces acá. Cosas que jamás sabré. Vamos a bajar a recibir a nuestro querido Klaus. Y no te puedo comprar nada de excelente. Entonces, para, ¿por qué hay un signo de pregunta en lo de Pancho? Para, para, para. Porque cuando hay un signo de pregunta no es porque tengo que ir a atender el restaurante. Cuando yo soy una pregunta es porque hay algo que me quiere decir Pancho a mí. ¿Quién carajo es este? Viva parecido. Sammy, rapero famoso. Sammy, rapero famoso. Ok. Me han dicho que el encargado que vio a alguien que se parecía a Otto por aquí. Oye, chef. ¿Puedo preguntarte algo? Bienvenido a Pancho Sushi. No vendréis sushi de verduras por algún casual. ¿Sushi de verduras? No está en el menú. Lo más parecido que tenemos es sushi de alga nori. No quiero sushi de alga nori. Quiero un sushi hecho con verduras frescas. Bueno, no pasa nada. Ya me voy. Que tengas un buen día. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué? Eh, espera. ¿Esta música es atún de pimienta picante? ¿El tema principal de mi primer disco? Siento gran curiosidad por este tipo de música. Tuve que ser MC Sammy. ¿O me equivoco? ¡Yeah! ¿Sabes quién soy? Me la conocieron y me se me dieron de hacer un sitio como este. ¿Crees que podrías prepararme un sushi de verduras? Sí que tenemos algunas verduras, pero el sushi de verduras no es tan simple. Dame tres días y te serviré el sushi de verduras como Dios manda. ¡Mola! Entonces volveré dentro de tres días. Me muero por probarlo. ¡Yeah! Ok, bueno, ¿se te ocurre la unidad? No. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿O tú sabes más de verduras que yo? Pensá preguntarle a él. Ahí tiene sentido. Voy a llamarlo. Ok. Ah, ¿todo ocurre acá? Hola, David. ¿Qué ocurre? Bueno, uno de estos clientes nos ha pedido que preparamos un sushi de verduras y estamos con cientos de ingredientes. ¿Sushi de verduras? Es uno de mis favoritos. Ese cliente sí que sabe. Dame algo de tiempo. Voy a tener que trabajar toda la noche. Te llamaré mañana por la mañana. Vale, vendrá visitando por la mañana. Ah, al toque se fue. Uno vino el otro. Berenjena, zanahoria. Yo tengo que empezar a cultivar de todo. Comprueba los requisitos de Pancho Sushi. Los requisitos no los cumplimos, señores. Disculpenme, pero no los cumplimos. Nos faltan acá sabor perfecto. No sé cómo destrabarlo. No lo sé. ¿Me pueden dejar ir al barco, por favor? Quiero ir al barco, nada más. Quiero zambullirme, ver si pesco a Klaus. Y si lo pesco a Klaus, golazo. Y si no, vamos abajo al láser que corta el árbol y se acabó. Ping. ¿Vos me vas a vender algo ahora? Dale, chupo huevo. Bien, bajamos entonces a ver si encontramos a Klaus. Y salto temporal. Y vemos qué pasa con las raíces del árbol de la vida. Bueno, yo le hago el árbol de la vida, no es el árbol de la vida. Era otro tipo de árbol, no me acuerdo cuál, en este momento. Bien, vórtices. Tengo que buscar vórtices. Y ahí, supuestamente, está Klaus en los vórtices. A vos te llevo, permiso. Decía eso, ¿no? Yo no estoy loco. La guardia del tiburón blanco me han dicho que coge vórtices en una noche tormentosa. Pero no hay tormenta ahora. Espera, 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 está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Está lloviendo. O sea, hay tormenta. Vórtices. Ahí ya veo un bicharraco bastante amplio. Dos, dos. Vos sos más grande que... No, 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 no. Vení para acá, vení para acá. Se mueve muy rápido. Es terrible. Te llevo a vos. Vamos a poner la jaula acá. Eh... Sí, sí, pero un cabrón blanco. Es el único que te consigue. Vení para acá. Acá había dos más, eh. Como un pucho tiburón. No, 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 no. La avaricia, la avaricia me consumió. La avaricia me consumió. ¿Listo? Eh... A vos te voy a cortar un poquito. Mejoré la capacidad de carga que tengo. No aprovecharla sería... Nada. Pagué para eso bastante. Vamos a aprovecharlo. Eh... Ahora, lo importante acá que estamos buscando y que me olvidé es vórtices. Vórtices. Necesito buscar vórtices. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sirve? ¿Sirve un poco más de daño? No viene mal. Vórtices. ¿Dónde carajo hay vórtices acá? Los vórtices es... ¿Se acuerdan, viste? No sé si se refería a eso, pero... ¡Uy! ¿Se acuerdan que estaban esas corrientes de aire que me arrastraban, me tiraban contra las cubas que había en las cuevas? Me parece... Ah, es verdad que a vos no te puedo... Me había olvidado que... Ay, 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 a este no puedo dormir. Ya está la trampa. Es verdad, ahí vamos. Venga. Vamos a la trampa. Nos quedan dos más. Creo que vórtices se refiere a eso, pero no sé. ¿Por qué abre un tiburón blanco ahí? Es un lugar así. Estrechísimo. Un tiburón blanco lo imagino más grande. ¿Cuánto pega esto? Cuatro. Eh, me quedo, me quedo. Me ha quedado un poco más. Bien, vamos a buscar la trampa. Y volvemos a bajar. Yo no sé hasta cuándo en la nocturnidad te permitirá el juego bajar. Esto sería genial que sea uno de los cositos que me dejan nadar más rápido. Me vendría bastante bien. O una katana gastada. O puede ser que la katana... También que esté oxidada, pero pega siete y mi cuchillo diecisiete. O ocho y diecisiete. También que mejora el cuchillo porque tampoco la pavada. ¿Qué sos vos? No sos un tiburón blanco ni mierda porque no sos blanco. Sí sos tiburón. No, 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 no en la cabeza un cuchillo hacia un tiburón que tenía el triple de capas sólo de grasa no importa quedó épico quedó épico escuchan están preparados están listos están listos prevárense eso no es un remolino eso es un puto agujero interespacial o sea me va a llevar a otra dimensión me va a llevar un tiburón blanco pero bueno es un vórtice y si la abriga de un tiburón blanco está en su interior echaré un vistazo antes de llamar a la anciana sí 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 eso el remolino tiene una mierda es un portal ajá eso es un tiburón blanco es tiburón que es blanco aquí tengo que llamar a la anciana cuanto antes ¿dónde está el huequito aquí? Dios mío yo me lo he pedido el número parece fiero me voy a encontrar una salida antes de que se abra cagué cagué eh Dave sabíamos que esto iba a pasar tirame la presentación dale seeeeee Klaus gran tiburón blanco bien 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 se ha despertado rayos necesito más tiempo para que antes voy a la anciana ya tengo que hacer tiempo nada más no te lo creo ah es una bestia no no es muy rápido es muy rápido es muy grande y eso no ayuda una mierda me va a hacer alguna toma de judo que va a hacer ahora tira remolinos vos me estás cargando tengo oxígeno tengo oxígeno bien 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 hola pipi oh lo pude? no, no pude una mierda no, lo moleste Ah... corri the wave tienes que correr no, 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 no no no, 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 no querés hacer eso no tengo, no tengo más mi, mi propulsor de mierda este No tengo nada acá que pueda A ver, le estoy pegando pero Le chupo un huevo Y es demasiado grande como para esquivar ¿Le gané? ¡No! Llegó Loco ¡Vamos! ¡Vamos, Clara! Por fin te tengo, Klaus Lo siento, jovenzuelo Aún no me he finalizado con este lugar Ese gran tiburón blanco estaba haciendo remolinos Eso sí que no me lo esperaba Están despiadados Ese remolino se llevó a la vida de mi marido O sea, como sea Le diste lo que se merecía Debo arrecértelo de alguna forma Me estaré esperando en el barco Y yo estaré yendo de inmediato El ataque remolino me pareció increíble Ahora que Clara venga y le hunda el hocico Sí, es hermoso Me llevaré un trofeo que refleje la hazaña Todos sabemos que eso iba a suceder Dave, perdón Todos sabemos que eso iba a suceder La carne es muy dura Aunque Aunque grasa A Bancho le gustará Aleta de Klaus En serio te llevaste solo una aleta Literalmente es una de las dos criaturas más grandes que vi en todo el juego Y te llevaste una aleta Mentira, hay más grandes Y bastante será que lo pienso Pero en serio Un poco re flojo Dave Re flojo Cantame la victoria por favor Gracias a ti he podido obtener la venganza que tanto le helaba Espero que te sientas en paz Esto es para ti Es un collar y yo de los dientes que le arranqué durante nuestro primer encuentro Collar y dientes tiburón Puedo notarle el poder que desprende Yo ya lo necesito Pero a ti te ayudaré en tus aventuras Que tengas paz en tu vida Y jamás volvimos a ver a Clara Se imaginan Volcó la balsa y murió Collar y dientes tiburón No sé qué hace Oh, sato He recibido una notificación Es una carta de jefe súper inusual De gran tiburón blanco O debe de ser un gran coleccionista de cartas marincas Puesto que hasta arriesgarías tu vida por un inusual No he hecho esto para poder coleccionar cartas Te voy a ser honesto ¿Acaso estoy ante un futuro experto de cartas marincas? Sí, supongo que ya es hora de dar el paso siguiente generación No te quitaré el ojo encima Que Dios te acompañe ¡Hurra! Ok, me va a chorear todas las cartas, eh Me va a chorear todas las cartas No le tengo mucha confianza a sato Pueden dejar de chufi chufi ahí los peces, por Dios Eh... Yo me... No terminó el... No puedo ir a dormir Me quiero dormir Quiero dormir, no quiero No quiero cocinar el restaurante ¡No quiero! Bueno, vamos a cocinar Es que ya es la última misión Está cortando el láser las raíces del árbol El tema es que me faltan dos días Y no me contactó de nuevo Señor Mr. Panceta El Dr. Panceta Parecía que ya terminó Así que vamos a servir acá Y al siguiente día vemos que nos dice el Dr. Panceta Eh... Abrir... No, no puse nada en el menú No puedo abrir Vamos a poner cualquier pelo Paga muy bien Y podría pagar aún mejor Vamos a dejarlo ahí Vamos a servir Carne de calamar No está sobrevalorada Eh... Carne de tiburón No sé ¿Cómo me permiten a mí servir esto? ¿No vino acá una agencia protectora de animales realmente a ver mi menú? O sea, acá nadie se está dando cuenta Que yo estoy sirviendo cosas que están extintas Pregunto por las dudas, ¿no? Es 100% curiosidad Nadie chequeó el hecho Que yo estoy literalmente en menú En cosas extintas Listo, gracias Vamos entonces Tengo que lavar ya la mesa Listo Vamos a limpiar esto Venga, atrás acá La cantidad de... Hay un poco de cerveza en la espuma Sí, la serví como el culo Che, para... Yo creo que es un 4-9, eh Si lo único que hice fue un good para la cerveza, nada más Al resto estuvo todo perfecto Yo metí un 4-9, eh No facturé una mierda, eh Pero... ¿Cinco? Bien No puedo cuestionar Los números hablan por sí solos Yo no vengo a cuál cuestionar la lógica Los números hablan por sí solos Me dieron un 5 Lo acepto Lo acepto Humildemente Panceta me va a decir que el láser cortó A ver Casi no consigo cortar la de lograr esa duria y hurraquera Ahora es lo suficientemente grande como para que pase una persona Verá que vas cuando estés listo Por fin he llegado a la sala de control En los juegos de rol Lo más sensato es completar todas las misiones Antes de luchar contra el jefe Esto no es un juego de rol Pero estar bien preparado nunca le hizo daño a nadie Ese es el juego diciéndome Te faltan cosas ¿Estás vos seguro acaso que querés bajar? ¡Poto! ¿Puedes pegar el ojo Dave? No La verdad yo no Dave sí capaz Ayer dijiste que necesitabas ingredientes para sushi de verduras ¿No es así? Así es A petición de algunos clientes Aunque en mi opinión el sushi sabe mejor cuando se hace con pescado Antes que nada Acércate a la granja Tengo que enseñarte ¿Loco? ¿El juego? ¿Cuál es el juego? Dejarme, aproximarme a la misión final ¿Y esto? Es verdad Tengo una parcelita nueva Y el resto tiene basura O sea No te costaba nada Arar dos o tres líneas más Ayer se me ocurrió que sería aburrido cultivar solo arroz Así que estuve Trasteando por aquí Decidí tomar un huerto ¿Un huerto? Pues sí Un lugar en el cual cultivar frutas y verduras No solo para el sushi de verduras Sino también para todo tipo de platos Buena idea Excelente O sea que tú Vas a ser yo quien está a cargo A ver ¿Cómo funciona? Herramientas y semillas Ajá Ahora intenta plantar semillas de berenjena y sanora Que te acaba de dorar en el suelo Cada paquete contiene tres montones de semillas Así que podrás llenar una hilera con tan solo dos paquetes Ajá Ok Me gusta que esté intercalado Les juro Eso es un toque Pero me gusta que esté intercalado Una semilla Una semilla Y ahora que es que rega Ah ok Bien Bien ¿Has entendido? Sí Listo Vamos a regar Agua Por supuesto De ahí Hoy en Cultivando cosas Esto ya dejó de ser Debe El buzo Iki Bien Sí explota con el tiempo esto Debe La fuerte La fuente hidrotemal está bloqueando la puerta ¿Alguien me va a frenar el flujo de agua? Sí la hay ¿Sabes cómo? Le clavo un caracol Y a la mierda El tema de caracol se mueve Medio complicado Eh A ver Ah Ok Genial Ya no sale Se va a mejorar el paseo antes de que pueda fluir Che ¿Y el fruto? Sepan que No, 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 no La cagué La cagué No Decime que el caracol viene para acá No puedo creer que la cague así No la cagué No la cagué Estaba todo planeado Quería ver cómo reaccionaban ustedes Bien Estoy jodísimo ¿Qué cráter tan grande? Ajá Ok Un fruto Bien, bien, bien Podría colapsar Si el cráter entra en erupción Claro Supongan Buonele